Somos dos mentirosos, prometiendo ser sinceros Y cuando nos ausentemos, aquí donde nunca estaremos Yo soy un ladrón de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida también es conocida Yo como bandida, aunque quieres que esto siga Será verdad o mentira, la confianza está perdida Tú vivías con ella cuando nos conocimos Tú vivías con él cuando nos entregamos Si estando casados, si nos involucramos Nadie garantiza que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, desde que empezamos ya estaba acabado Yo soy un ladrón de lo ajeno en el amor Y para ti esa vida también es conocida Yo como bandida, aunque quieres que esto siga ¿Será verdad o mentira, será verdad o mentira, la confianza está perdida Tú vivías con ella, tú vivías con ella Tú vivías con ella cuando nos conocimos Tú vivías con él cuando nos entregamos Si estando casados, nadie garantiza que no vamos a engañarnos Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, porque lo que hicimos correcto no fue Ladrones de amor, ladrones de amor Somos tú y yo, desde que empezamos ya estaba acabado Que empezamos ya estaba acabado Revilla Record Revilla Record, la marca de los éxitos Relaciones de amor Rápido Record, la marca de los éxitos alumnos de amor Conocido, la marca de los éxitos que nos servieron a nuestra Querida Record, laboral Gracias.